El cuerpo técnico del Club Deportivo Vida incansable para buscar el nivel del jugador en el equipo rojo. Es el compromiso de todo el plantel. Muy pocos triunfos, muy poco de sumar de a tres. Hemos caído por ahí en una racha de empates y lógicamente las pérdidas, pero se ha mejorado mucho. Nosotros eso es lo que nos ha ido dando esa tranquilidad necesaria, que hay jugadores que han ido en mejor, han ido en alza en su rendimiento, en su nivel y creemos que estamos llegando al pico en el cual a partir de la segunda vuelta nosotros vamos a tener un mejor funcionamiento, van a llegar los mejores resultados. Entonces cada vez nos vamos sintiendo mejor, ya salimos como se dice de ese ritmo agitado. La liga, pienso en lo personal, tiene que ser al revés, ir de a poco y en la segunda vuelta ya meter las cargas. El jugador sufre este ritmo, no está acostumbrado el futbolista aquí en Honduras a ese ritmo de competencia. Ahora la segunda vuelta la tenemos un poco más descargada en el aspecto para recuperación. Entonces es ahí donde nosotros consideramos y pensamos que el Vida va a tener un buen cierre de primera vuelta y la segunda vuelta vamos a ser el equipo que pensamos enfilar para la clasificación. Marvin Bernardes se reporta listo para ser parte de la nómina de jugadores que viajarán a enfrentar a la UPN. Sí, la verdad que ya estoy listo, por ahí llevo ya tres semanas entrenando, tenía que ponerme bien en la parte física y creo que para este partido creo que voy entre los 22 convocados y esperamos tener minutos para ayudarle al equipo. Solamente minutos, no los 90. Sí, la verdad que no, no creo que juegue los 90 como te digo, por ahí vengo prácticamente tres meses sin jugar y el profe habló conmigo que mayor de a poco, entonces esperamos contribuirle al equipo. Los errores arbitrales, Marvin, están jornada tras jornada, lo han analizado también ustedes, ¿verdad? Claro, claro, la verdad que es un tema de día a día aquí en la Liga Nacional que jornada tras jornada se equivocan y por ahí si nosotros nos quejamos pues nos castigan, entonces por ahí solo enviarles un mensaje a ellos que se pongan pilas en eso, que nos ayuden a nosotros, que nosotros también les vamos a ayudar dentro del terreno.